¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les habla su amigo Eduardo Gómez y en esta ocasión quiero darles más que nada la bienvenida a esos 50 suscriptores más porque ya somos 150 suscriptores en nuestro canal y bueno, bienvenidos a todos y un fuerte abrazo de verdad muchísimas gracias por el apoyo, mis vídeos han comenzado a incrementar mucho en visitas y bueno, de verdad que es algo que me tiene muy feliz y muy contento, al igual les quería pedir una enorme disculpa porque no he podido subir últimamente vídeos durante casi un mes por algunos contratiempos que he tenido pero bueno, quiero decirles que ya estamos de regreso y para la siguiente semana vamos a continuar con la segunda parte de abejas que me quedé y otros contenidos y por ahí otras cosas más, pero bueno, el día de hoy a petición de algunos seguidores que me habían pedido otro tipo de contenido y a esos 150 suscriptores que ya somos quiero decirles y compartirles que vamos a tener nuestro canal secundario de YouTube para quienes gusten pueden buscarnos en este canal con este nombre y con esa foto que no sé si se alcancen a ver así nos pueden encontrar y bueno, será este 6 de agosto la inauguración de este canal con otro tipo de contenidos, los contenidos que ustedes quieran vamos a hacerlo también en forma de encuestas, qué contenido van a querer por semana como saben, subimos vídeo cada semana y bueno amigos, esa es la noticia, espero hoy les encante, les guste esta noticia y muchísimas gracias por el apoyo y gracias, mil gracias, bye